Es un partido aparte de todo el calendario, ya vos lo ves en la semana como se vive y bueno, nosotros lo que corresponde a lo que es el tema organizativo como te comentaba recién afuera de cámara, es una semana donde tenés que estar en todos los detalles querés que nada salga mal, ultimar todo y bueno, por ahí el vivir para el que es dirigente por ahí lo vive diferente porque bueno, obviamente laburamos, hacemos cosas y por ahí no alcanzás a disfrutarlo como se debería, pero bueno, estamos tratando de que como te dije salga todo bien no queda mucho, faltan solo dos días y es esperado por supuesto como vos lo decís Bien, antes de este tipo de clásicos siempre hay una comida, algo de eso ¿Han preparado algo por ahí para el plantel y para toda la gente argentina? Sí, la verdad que bueno, nosotros estamos acostumbrados todos los viernes a comer con todos los chicos siempre hay una cantidad de 50 personas entre chicos y gente allegada y bueno, justamente hoy por ser que el viernes no vamos a poder porque vamos a jugar vamos a comer hoy y bueno, también hoy hemos juntado unas 60 personas para la comida así que eso es bueno para ver la unión que hay en el grupo, estamos todos muy unidos todo el mundo está comprometido, así que bueno, eso es muy lindo también Volviendo nuevamente a lo que es el viernes se va, sabemos que el partido de reserva arranca a las 8 y media pero ¿cuándo va a estar abierto el estadio para que la gente empiece a venir? Bueno, sí, el estadio nosotros pensamos abrirlo una hora antes para las dos parcialidades 19.30 el estadio, yo y hasta incluso estuve comunicándome con el tema de policía y bueno, ellos me han dicho que no había problema, que lo abramos a esa hora así que bueno, el horario del ingreso va a ser, o sea que se van a abrir la boletería va a ser 19.30 Bien, bien, importante para que la gente venga con tiempo porque bueno, seguramente esperan que venga muchísima gente además, teniendo en cuenta que es viernes a la noche esperemos que el clima acompañe, que esté lindo, que esté cálido como hoy y demás Sí, esperemos que se dé todo, que el clima también acompañe en esta fiesta Sí, que la gente, bueno, se predisponga a venir con tiempo así no se hace un embotellamiento en la entrada bueno, con el tema de lo que es seguridad hoy estuvimos hablando también que no hay problema que traigan su sillón su equipo de mate así que bueno, que vengan, como vos decís que se acerquen, que vengan temprano que la noche va a estar espectacular, va a haber servicio de buffet o sea que vengan preparados para comerse el chori y bueno, pero como vos decís que sea todo tranquilo, normal y una buena fiesta bien, ¿cuál va a ser el costo de la entrada? el costo de la entrada va a ser la general de mil pesos y jubilados paga 500 pesos bien, bien, perfecto, bueno todo listo entonces para este clásico se va y más allá de todo lo que podamos hablar que sea un clásico en paz, que la gente disfrute de esta fiesta yo creo que tuvimos el clásico de la vez anterior el clásico del femenino, los clásicos inferiores creo que de a poquito San Carlos se está acostumbrando que empecemos a tener este clásico yo creo que sí, que hay que acostumbrarse y ojalá, como vos decís, salga todo bien que sea una fiesta, creo que tenemos que tomarlo como tal es una fiesta de la ciudad así que creo que hay que estar orgulloso hay que estar contento de poder disfrutar de estos clásicos y tiene que salir todo bien que la gente venga a vivir una fiesta obviamente hay rivalidad en lo deportivo pero bueno, esto tiene que salir como tal como una fiesta, la gente tiene que estar tranquila tiene que ir en paz uno va a ganar, uno va a perder o va a empatar pero siempre es deporte y así que bueno, y otra recomendación antes que me olvide por ahí que nos ha hecho la gente de seguridad es que bueno, la pirotecnia lo que sea explosivo sonoro por ahí sí pirotecnia de color y todas esas cosas pero bueno, no lo que sea de impacto sonoro bien, bien entonces eso de la pirotecnia hay que tenerlo en cuenta por ahí porque bueno, sabemos que por ahí puede llegar a haber alguien que quiera meter pirotecnia y demás pero lo que es sillones y equipo de mate eso no está prohibido no, 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 no eso como hoy estuve hablando con la policía digamos, sabemos que va a venir gente de San Carlos y bueno, no podemos suspenderle el sillón y el equipo de mate obviamente, la gente sabe cómo se tiene que comportar pero, y lo que es pirotecnia bueno, han recomendado mucho todo lo que es ese tema de pirotecnia bien, Seba, muchas gracias y bueno, esperemos que el viernes sea una fiesta bueno, te agradezco a vos Valentín y como te digo que sea una fiesta, que salga todo bien y ojalá se disfrute de la manera que se tiene que disfrutar gracias gracias gracias